Internet, ahora vamos a ver la diferencia entre lo que viene siendo una página web Bien, la página web es un documento que tiene información de una empresa de un tema o de un algo La página solo contiene información Puede ser en texto, puede ser en imágenes, puede ser en video A diferencia de lo que viene siendo un sitio Es una colección, como dice aquí Es un grupo de varias páginas que forman una empresa Cuando dicen mi sitio web, tú vas a un sitio web quiere decir que tienes más páginas y tienes más servicios Puedes tener servicio de búsqueda, de fotogalería, de cine Entonces tienes varias páginas unidas a una sola y eso es un sitio El servidor web es una computadora que estaba encendida a las 24 horas del día Y es donde se alojan todas las páginas y sitios de Internet que nosotros podemos consultar Y así es como el sistema o el Internet está activo las 24 horas, los 365 días del año Bien, lo importante de hoy es el motor de búsqueda o buscador Este es un sitio web que nos permite encontrar páginas en todo lo que viene siendo la red El más común tenemos el de Google, tenemos Bing, tenemos Yahoo Y tenemos otros buscadores más, entre ellos el Chrome, el Firefox Pero nuestro buscador es Google ¿Qué es esto? Esto nos permite buscar información más a fondo Si un sitio web te dice aquí buscar información y tú le pones quiero buscar teclados Te va a dar, digámoslo, como ejemplo, unos 7000 resultados Si tú te vas a un motor de búsqueda como Yahoo o como Google y tú le pones teclados Te va a dar, aquí encontramos más de 125.323.225 Porque su motor de búsqueda es más profundo Busca más cosas similares a la palabra que tú estás utilizando Otra ventaja de los buscadores Es que nos permite buscar el diferente tipo de información Ajá Si yo me voy, por ejemplo, a Google Y yo quiero buscar algo en particular Y yo quiero buscar, por ejemplo, rana Le doy a Enter En cuestión de segundos o milisegundos Te va a dar los resultados de lo que viene siendo la búsqueda Aquí me dice Se encontraron cerca de 663 millones de resultados en 71.71 segundos Entonces, en la parte de arriba de un buscador, muy importante, está la línea en lo que quiero yo buscar Ya en los celulares o en las máquinas que tenemos, nuestro micrófono, podemos hacerlo verbalmente Después de que escribimos, le damos la opción de buscar Pero que permite también este buscador Los buscadores nos permiten buscar todo lo relacionado a las ranas Pero yo no quiero todo, yo no quiero información, yo quiero imágenes sobre ranas Entonces, me voy a la parte de las imágenes y me da fotografías de ranas Es una de las ventajas de los motores de búsqueda Pero todavía aún, hoy en día, nos dice Quieres buscar el sapo, quieres buscar rana animal, los ojos de una rana, caricaturas, a Gustavo la rana, metamorfosis de la rana y más opciones Si yo le pongo caricaturas, me va a dar imágenes de dibujos de lo que son las ranas Yo le doy clic a mi rana y me permite verla en este espacio Como quedaría Y ya aquí yo la puedo copiar O guardar Según sea el caso Bien, pero no dejé las imágenes Pero en mi presentación quiero poner un video sobre ranas Me voy a videos Y me dice en Youtube Hay un video que se llama La rana canciones de la granja La rana cantaba debajo del agua La rana chirreadora Un ciclo de vida de la rana Y ya podemos buscar puros dedos Pero Me dejaron una tarea Donde yo tengo Información o noticias de las ranas Puedo elegir también mapas donde están las ranas O noticias Entonces ya me dicen ahí En mi ley mía hay una que dice Bienvenidos a tu nuevo hogar Niño libera una rana Y un pato se la devora de un bocado Reto visual Encuentra las ranas escondidas Y nos da información De páginas que se dedican A las noticias Reporte Indigo El Clarín Mi Morelia Y otras páginas Bien, también podemos buscar libros Aquí tenemos más opciones todavía Podemos buscar mapa de donde están Yo quiero un buen libro sobre las ranas Para tener más información Entonces esto es un motor De búsqueda Ajá La tarea de esta clase Es que me van a investigar Los cinco motores de búsqueda Más potentes Actualmente en el 2021 Y en la misma Investigación en la parte de abajo En su documento de Word Con portada Me van a poner Cuáles son Los más viejos Que existan todavía Ajá Tres de los buscadores Que todavía Funcionen hoy Pero que sean de los primeros Que se inventaron Ok chicos Bien Entonces No se les olvide Vamos A chequear Todo lo que son Los buscadores Y esta es la página Que les decía yo hace ratito De todo lo que nos permite Buscar un motor Nos vemos a la próxima Que estén bien